¿Por qué o para qué hacer videos para redes sociales? La gente me ha hecho esa pregunta. Algunos por interés genuino de apoyarme, otros por simplemente curiosidad, unos por morbosidad y otros incluso para juicio, para criticarme. En este video les voy a dar tres razones que para mí son las más importantes y es lo que hacen que Olving Osorio presenta Exista y que hagamos videos para redes sociales. Siempre fui malísimo para hablar en público o en frente de una cámara. Temblor en el cuerpo, sudor en las manos, incluso una vez me quedé sin voz. Estábamos compartiendo con un grupo de personas y cuando tocó mi turno de hablarles, por los nervios que tenía, me quedé totalmente sin voz. ¿Pero cómo es que hoy decido hablar en público o en frente de una cámara si eso es a lo que más temor le tengo? ¿Has escuchado la frase que dice que la única forma que vas a vencer tus miedos es enfrentándolos? Pues eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy lanzándole la piedra a la cabeza de Goliat. El miedo es como la neblina. Puedes verla, incluso acercarte a ella, pero una vez que la chocas, ésta se desaparece y puedes cruzarla sin ningún problema. El mismo tiempo que llevo peleando con el miedo es el mismo tiempo que llevo queriendo dar un mensaje. Siempre me ha gustado leer, informarme de diversos temas, dar una opinión cuando se me requieren y creo que soy portador de muy buenas ideas, tanto así que las creo capaz de cambiarle la vida a alguien. Aparte que soy un acérrimo creyente que las redes sociales carecen de buenos mensajes, mensajes genuinos, mensajes verdaderos. Esta tercera y última razón es una combinación de las dos primeras. ¿Pero qué quiero decir con enseñarle una lección a mis hijos? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en la vida muchas veces te va a tocar hacer lo que no te gusta para poder llegar a lo que verdaderamente te gusta, para poder llegar a lo que verdaderamente te apasiona. Les voy a contar algo que me sucedió con mi hija de 8 años. El otro día le di una orden y ella no quería hacerlo, pero yo sabía que ella quería ver televisión. En ese momento se me ocurrió decirle esa frase, que a veces en la vida le iba a tocar hacer cosas que no quería hacer para poder llegar en este caso a la televisión. Y se me quedó viendo así como que no entendía muy bien lo que quería decir. Bueno, a eso me refiero, con enseñarle una lección a mis hijos. Porque si entiendo que tengo un buen mensaje para dar, pero odio la frustración de no saber comunicar el mensaje, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Qué crees que tengo que hacer? Pues enfrentarme a ese hecho, porque de otra forma mis ideas se quedarían siempre debajo del colchón. Por esas tres razones es que hoy en día usted puede encontrar a Olvin Osorio Presenta en todas las plataformas de redes sociales. Y quiero pedirle directamente que nos apoye, que comparta los videos, que se suscriba al canal de YouTube, que nos dé like o me gusta en la página de Facebook. También estamos en Instagram para que nos pueda seguir. De igual forma, estamos en Twitter con el mismo nombre. Incluso si usted pone en Google, Olvin Osorio Presenta va a encontrar directamente nuestras páginas y podrá interactuar conmigo. Le aseguro que su apoyo a nuestras páginas no solamente le ayudará a usted, sino que también podrá ayudar para que lleguemos también a otras personas. Olvin Osorio Presenta es un proyecto genuino que iremos ampliando semana con semana con las próximas entrevistas, reportajes que estamos preparando para ustedes. Gracias. Comparta este video. Suscríbase. Denos me gusta. Y también seguir en la respectiva red social que a usted le guste. Y será hasta la próxima. Tenemos sorpresas. Tenemos trabajo que estamos desarrollando en este momento y que estaremos poniendo eventualmente. Eventualmente. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.